Antes de los deportes en Irapuat surge algo, ya estamos en veda electoral, sin embargo resulta que presuntos militantes del PRI estaban repartiendo propaganda a favor de la candidata Yulma Rocha, pero también propaganda que decía cómo votar por Ricardo Ortiz, pero lo decía para provocar anulación del voto, porque Ricardo Ortiz no es candidato de una alianza, sino solamente del PAN. Vamos con Edith Domínguez para que nos dé la información. Están detenidos las personas que estaban ya en veda electoral haciendo sus actividades, se les liga con los grupos de Claudia Navarrete y Gerardo Zavala Procel. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues cuando creías que ya íbamos a estar en tranquilidad estos días de veda, ¿resulta que no? Así es, señor. Por la mañana del día de hoy en la comunidad de Serrano, elementos de policía municipal, de acuerdo a lo que comenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que reportan que había personas entregando folletos a favor de una candidata. En cuanto llegan los elementos de seguridad pública, después de varios minutos, detectan a un automóvil donde hay tres hombres que están entregando las presuntas gorras, bueno, están entregando gorras con el logotipo de Yulma Rocha, que es candidata a la alcaldía por el revolucionario institucional en el municipio de Iracuato. Cuando se revisan el vehículo, al interior del vehículo, encuentran esos folletos de cómo enseñan a votar mal, o estarían enseñando a votar mal a la ciudadanía en contra de Ricardo Ortiz, porque como se lo comentaba, pues él no va en coalición, sin embargo, en este folleto se aprecia que le piden que voten por los tres partidos políticos, que es el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, señor. No, es un poco burda la maniobra, Edith. A lo mejor quieren involucrar a Yulma, no sé, pero son gentes vinculadas a Claudia y a Navarrete. Bueno, nosotros tenemos identificado a uno de ellos, al grupo de Gerardo Zavala, a Procel, candidato al Senado, y a Claudia Navarrete Aldaco, candidata a diputada federal por el Distrito 9, por el PRI, a Fidel Martínez Soto. Ustedes recordarán que hace algunos meses Zona Franca publicó una nota donde evidenciaba los apoyos que se estaban dando cuando Claudia Navarrete era delegada de Ciudadano en el estado de Guanajuato, a varios allegados, entre ellos Fidel Martínez Soto, y algunos familiares de los propios triistas. Esa es la persona que nosotros identificamos cerca a este grupo. ¿Y están detenidos ya? Sí, ya están detenidos y están puestos a disposición del Ministerio Público, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien. ¿El único incidente que se presenta? Hasta ahorita es el único incidente que se está presentando, señor. Muy bien, Edith. Pues muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rompen la veda electoral.